¿Qué es el Partido Verde Europeo? Y tenemos 10 concejales en Euskadi. Algunas en las capitales. Estos años hemos trabajado duro. Hemos hablado en las instituciones. Hemos explicado nuestras propuestas. Hemos escuchado a la gente. Hemos pedido vuestro voto. Hemos cooperado con otros partidos. Y juntas hemos conseguido ser más fuertes. Pero esto ha sido solo el principio. Es el momento de una Euskadi más justa, abierta y solidaria. Es hora de repartir los derechos. Y de compartir las responsabilidades. Toca repensar nuestras ciudades. Y cuidar de nuestra naturaleza. Es hora de cuidar. Y de ser cuidadas. Es hora de defender a los animales. Y de hacer frente al cambio climático. Es la hora de los verdes. Es la hora de EQUO. Es la hora. Porque en EQUO tenemos una propuesta para la sociedad básica. Porque creemos en la democracia y en la convivencia. Porque luchamos por la justicia social y ambiental. Porque somos personas con derechos y responsabilidades. Porque impulsamos una economía más sostenible y más humana. Euskadi, señores de Agüelaco, soberan. Porque todas tenemos un papel que jugar. EQUO es una gurea de la cor. Porque podemos construirlo entre todas y todos. Súmate, EQUO. Súmate, EQUO. EQUO verdea, go. EQUO más que verde. EQUO que verde.